208 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina. 93% ubicados en el área metropolitana Buenos Aires. 14 provincias sin casos confirmados en las últimas 24 horas. 32.785 los casos confirmados acumulados en nuestro país, 13 en nuestras Islas Malvinas. 862 personas fallecidas en nuestro país por coronavirus, una tasa de letalidad total que desciende al 2,6% y una tasa de mortalidad general por coronavirus de 18,8 casos por cada millón de habitantes. En el día de ayer el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se ha reunido con los Ministros de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires y equipos técnicos en esta mesa de AMBA que sucede desde el primer día y que ha tenido diferentes focos, la preparación del sistema de salud, la articulación de la atención de los pacientes. En este momento, como en las últimas semanas, tiene el foco en la situación epidemiológica, la respuesta epidemiológica y las acciones que se implementen en forma conjunta en este aglomerado urbano que es el área metropolitana de Buenos Aires, que es donde se concentra la mayor circulación del virus en Argentina. En ese sentido, uno de los acuerdos, de las conclusiones, es presentar una sala de situación con datos de AMBA. Desde Nación, nosotros analizamos los datos de AMBA y los compartimos y en muchos de los reportes se comparte esta información. Lo que se está trabajando fuertemente ahora es en consensuar los indicadores y la construcción de los indicadores para poder armar una sala que se informe formalmente, además del análisis, por supuesto, de cada uno de los indicadores y de la evolución de los indicadores en cada una de las localidades por parte de las autoridades jurisdiccionales y desagregado a comuna y desagregado a municipio en cada una de las áreas. El concepto que también nos parece muy, muy importante destacar y volver a destacar es que en Argentina la detección precoz, el aislamiento precoz de las personas en los casos confirmados, el seguimiento estrecho de los contactos y el aislamiento de los casos confirmados, de los casos sospechosos y de los contactos estrechos, se realiza desde el primer día, se realiza en forma habitual por las jurisdicciones y el detectar es una estrategia intensificada para justamente hacer una búsqueda activa de esos contactos. Lo que se hace en el detectar, que decimos siempre, que es buscar, testear y cuidar, es buscar a los contactos estrechos de los casos confirmados casa por casa, barrio por barrio, municipio por municipio. Ese es el objetivo del detectar, la identificación de los casos que cumplen definición de caso, de las personas que cumplen definición de caso con una definición sensibilizada, con una definición de contacto estrecho más sensibilizada aún para su detección precoz, acompañar a esa persona a un testeo cercano a su casa, en el barrio, en el municipio, tener el resultado del test lo más rápido posible dentro de las 24 horas idealmente y con ese resultado definir si es negativo, puede volver a sus actividades, si es positivo, prestarle cuidado, aislarlo para disminuir la circulación del virus en el barrio y poder seguir a los contactos estrechos de esa persona. Esa es la finalidad del detectar, eso es lo que ha posibilitado justamente detectar contactos estrechos, leves, en forma más oportuna, poder generar ese aislamiento y poder ya en los barrios donde se ha implementado hace unas semanas, tanto en el barrio Azul, en Itatí, en el barrio Padre Mujica y en Richardelli, poder minimizar la transmisión y ya empezar a ver los resultados.